Good morning everyone y sean ustedes muy bienvenidos a Destinos Imperdibles y seguimos recorriendo el continente blanco Y segunda parada del barco, estamos en un sitio que se llama King George Island, la isla del rey Jorge Nos vimos caminando acá, nos encontramos con dos especies de pingüinos, que es el chinstrap, que tiene como una linea así de acá Y los adelaide, que fueron los que vimos allá en el sur Y también vimos una foca weddle, acuérdense que la diferencia entre las focas y los lobos marinos es que las focas no tienen estas orejitas que tienen los lobos marinos Y las focas se mueven así como una lombriz de estas como de mariposas Y ahorita acá subimos y está siendo un día muy lindo, asoleado, acá con ese traer muy buen bloqueador solar porque la radiación es súper alta Y uno llega y tiene esta vista espectacular, estamos a unos 0 grados, seguimos recorriendo esta linda zona Allá podemos ver el barco, entonces la operación de bajar a todos los pasajeros es increíble porque son 12 zodiacs Que cuando ya está sacada la cooperación hay unas grúas que lo suben y la operación detrás de esto es una locura Acá tenemos unas salvavidas especiales que si algo llega a pasar uno jala estas cosas rojas Como en las salvavidas de los aviones esto se infla y hace que uno siempre esté mirando hacia arriba Y así seguimos recorriendo nuestra linda Antártica Y una de las actividades más increíbles que se puede hacer en la Antártica es montar en kayak Bueno y finalmente llegó el momento de hacer kayaking Para hacer kayaking toca ponerse este traje que se llama un try suit Que es un trajo seco que si uno se llega a caer pues no se moja Entonces este proceso así tiene sus propias pantuflas y esto de acá Lo importante es tener unas buenas capas pero ten en cuenta que no va a sudar Entonces miren que uno está acá todo sellado por si las moscas Y después se lo metes y la cabeza Puesta unos 250 dólares pero es una cosa de otro mundo Navegar por medio del continente, icebergs, es el continente menos explorado del mundo Y es una locura porque mientras uno lo hace Ve encontrándose con ballenas, pingüinos saltando Y así termina nuestro recorrido por este continente blanco Un lugar inhóspito y con una energía increíble Yo soy Cristian Baipi y esto fue Destinos Imperdibles